Bienvenidos a ASMR Horror, espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación SCP-1992 Clasificación del objeto Euclid Procedimientos especiales de contención SCP-1992 Debe estar contenido en una bóveda de seguridad estándar Ubicada en el ala Euclid SCP del sitio 77 Los guardias deben ser notificados de no perseguir a sujetos que puedan provocar una brecha de contención y entrar en SCP-1992 Si un sujeto no sale por su propia voluntad de SCP-1992 luego de 30 minutos Un avión teledirigido de seguridad debe entrar en SCP-1992 para retirar y detener al sujeto Lo antes posible Descripción SCP-1992 es una casa móvil ubicada en Tachado, Kentucky Contiene una sala de estar, dos dormitorios, una cocina, un armario y una habitación extra Según los registros históricos disponibles fue construida en algún momento de la década de 1950 El edificio muestra el desgaste y los daños esperados con su antigüedad Sin embargo, no hay informes de sus efectos anómalos fechados antes de 1972 Si un órgano sapiente designado como sujeto entra en SCP-1992 puede causar que SCP-1992-1 se manifieste Las instancias de SCP-1992-1 son humanoides simplificados que se asemejan superficialmente al sujeto El movimiento entre las habitaciones dentro de SCP-1992 hace que se manifieste una instancia de SCP-1992-1 en cada salida disponible Lo que representará una situación que podría haber ocurrido si el sujeto se hubiera movido en esa dirección Similar a los efectos de la exposición a largo plazo a SCP-1812 Las instancias de SCP-1992-1 continuarán avanzando a través de SCP-1992 Causando así que se generen instancias adicionales Las instancias son capaces de interactuar con objetos y muebles dentro de SCP-1992 Lo cual causará una mayor generación de instancias de SCP-1992-1 A medida que aumente el número de instancias de SCP-1992-1 El interior de SCP-1992 obtendrá espacio adicional Pareciendo generar todas las instancias posibles en el interior del edificio Estas aplicaciones son idénticas a las porciones preexistentes de SCP-1992 Sin embargo, la distribución se modificará para que las habitaciones estén dispuestas En todas las formas posibles de construcción A medida que SCP-1992 se expande Sus habitaciones pierden detalle con cada interacción sucesiva Hasta que las habitaciones se vuelvan blancas y casi desprovistas de muebles Curiosamente, no se han observado alteraciones en los dormitorios Los sujetos dentro de SCP-1992 Han reportado haber visto varias instancias de SCP-1992-1 Participando en actividades al unísono Cuando el sujeto sale de SCP-1992 por completo Todas las instancias de SCP-1992-1 Se desmaterializarán Y el interior volverá a sus dimensiones originales La siguiente frase está tachada No se ha reportado ningún caso de sapiencia en SCP-1992-1 SCP-1992 fue encontrado el 18 del 9 de 1995 Cuando los agentes investigaban los informes de actividad anómala de tachado Al descubrirlo por primera vez El agente Liz Boyd entró en SCP-1992 E informó que se acercaría a la cocina Momentos después Ella reportó cinco copias de sí misma Moviéndose hacia el comedor La sala de estar Un armario Un baño Y hacia las escaleras Después de salir Se promulgaron los procedimientos de contención actuales SCP-1992 Se ha contenido hasta el 30 del 1 de 1996 Y se ha clasificado como Euclid Anexo 1992-A El 20 del 8 del 2002 Durante la prueba del efecto anómalo de SCP-1992 El investigador Katzman Pudo comunicarse con una instancia de SCP-1992-1 Hasta la fecha esta ha sido la única vez Que una instancia ha mostrado signos de sapiencia Entrevistado Una manifestación de SCP-1992-1 Entrevistador Investigador K. Katzman Prefacio El investigador Katzman Entró en SCP-1992 Y poco después Intentó comunicarse con una de las manifestaciones Inicio del registro Investigador ¿Puedes entenderme? SCP ¿Podríamos responderle al hombre? ¿Podríamos permanecer en silencio? Sí, podemos entenderlo Investigador ¿Cuál es tu propósito? SCP ¿Podríamos responder específicamente a esta pregunta? ¿Podríamos responder de manera no específica a todos nosotros? ¿Podríamos pedir una aclaración sobre el propósito? ¿Podríamos permanecer en silencio? Define propósito Investigador ¿Cuál es su razón de ser? ¿De existir? SCP ¿Podríamos responder específicamente a esta pregunta? ¿Podríamos responder de manera no específica a todos nosotros? ¿Podríamos responder a la primera mitad? ¿Podríamos responder a la segunda mitad? ¿Podríamos responder en su totalidad? ¿Podríamos pedir más aclaraciones? ¿Podríamos elegir? SCP y el investigador permanecen en silencio por 15 segundos Investigador ¿Ustedes son peligrosos? SCP ¿Podríamos responder al hombre? ¿Podríamos permanecer en silencio? ¿Podríamos preguntarle al hombre lo mismo? ¿Podríamos mentir? Fin del registro Declaración de clausura SCP-1992-1 No continuó las comunicaciones después de este evento Y ninguna instancia de SCP-1992-1 Ha intentado comunicarse desde entonces Muchas gracias por tu tiempo Hasta el próximo elemento ¡Nosamente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.